Bienvenidos queridos niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es lunes 20 de julio del año 2020. Hoy día es un día muy especial, muy aparte de que hoy día me da mucho gusto entrar otra vez a nuestras clases virtuales. Hoy día 20 de julio es día de nuestro divino niño Jesús. ¿Lo recuerdan? Un niño Jesús como usted es un niñito. Espero que el día de hoy el niño Jesús los bendiga, me los cuide mucho a usted y a su familia. Hay que pedirle al divino niño que nos permita pronto encontrarnos y que esta pandemia acabe, ¿no? Pero sobre todo, si esto va a tener para largo, por favor les pido que se cuiden, se protejan, colaboren, tengan mucha paciencia. Muy bien queridos niños, después de nuestro saludo, el día de hoy, ¿qué nos corresponde trabajar? Nos corresponde el área de matemáticas. Vamos a trabajar directamente en nuestro cuaderno. ¿Por qué razón? Porque es un tema que ya conocemos, un tema que ya hemos venido trabajando, mayor que, menor que. Ya estamos en números de tres cifras, recuerda que tienen otro número de tres cifras, centena, decena y unidad, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo una comparación. ¿Quién es mayor y quién es menor? Muy bien, vamos de frente a nuestro cuaderno, por favor, te pido que por favor saques tu cuaderno, tu chequeo, tu lápiz y tu regla y tu borrador porque vamos a empezar a trabajar. Vamos a hablar de mayor que, coma, menor, que ese es nuestro título. Dice que para punto aparte, quiero que prestes atención, no te preocupes, luego vas a copiar con mucha precisión y mucho orden. Quiero que escuches con atención lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno y con mi explicación y te va a ayudar mucho mejor. Para comparar los números seguimos los siguientes pasos, dos puntos. Pero primero yo voy a plantearme un ejemplo. Ejemplo, dice, en la recolección de botellas, el quinto grado A reunió 895 y el quinto grado B reunió 898. ¿Qué salón recolectó más botellas? Muy bien, vamos, ahí está nuestro problemita, ¿no es cierto? Yo siempre te he dicho que dónde está la clave del asunto, en la pregunta, para saber si es, qué es lo que me pide, qué es lo que tengo que hacer. Muy bien, tenemos que ser analíticos, tenemos que analizar el problema, tenemos que leer correctamente. Muy bien, comparamos, para comparar, primero observamos, yo voy a hacer primero, luego vamos a explicar. Dice que debemos ser lo primero. Bueno, como estamos comparando a números de tres cifras que tiene centena, decena, unidad, empezamos. Empezamos siempre por las centenas. Le he puesto primero comparar. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Te voy a leer lo que vas a escribir en tu cuadernito y luego yo te voy a volver a explicar. Primero, observamos y comparamos las cifras de las centenas. Si tienen el mismo valor, nos vamos al segundo paso. Comparamos las cifras de las decenas. Si tienen el mismo valor, nos pasamos a las unidades, hasta encontrar la diferencia. Comparamos las cifras de las unidades y vamos a encontrar la diferencia. Vamos a saber qué número es mayor y qué número es menor. Muy bien, queridos niños, aquí está lo que quería que tú te fijes. Lo he puesto por colores. Por ejemplo, tenemos el número 895 y el número 898. Estamos hablando de números de tres cifras. Por ejemplo, centena es de color verde, decena color rojo y unidad color azul. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué comparamos primero? Comparamos las centenas. Muy bien, vamos a comparar. Primero comparamos. Estamos viendo que las centenas son iguales. No hemos encontrado diferencia. Entonces, hemos dicho, como te dije anteriormente, pasamos al segundo paso. Comparamos las decenas y nos damos cuenta que siguen siendo iguales. Todavía no hemos encontrado diferencia. ¿Quién es mayor y quién es menor? Comparamos las unidades. Ah, ya. Acá nos dimos cuenta. 5 es menor que 8. Entonces, ya encontramos la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 895 es menor que 898. Miren cómo hemos ido pasito por pasito. Les he dado por colores para que te des cuenta. Cuando tenemos, vuelvo a repetir, no quiero que te olvides. Cuando tenemos números de tres cifras, primero que comparamos las centenas. Si son iguales, pasamos a las decenas. Si son iguales, pasamos a las unidades y nos podemos dar cuenta si es mayor o menor. Entonces, como resultado, nos hemos comparado aquí. ¿Quién es las unidades? Entonces, 895 es menor que 898. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? En función de la pregunta que nos dijeron. Nos preguntaron, ¿qué salón recolectó más botellas? Responde, el quinto grado B reunió más botellas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que aprender a qué. A comparar números de tres cifras. Porque tenemos la misma cantidad. ¿Verdad? Muy bien. Pero también podemos ordenar los números de forma creciente y decreciente. ¿Te acuerdas? Creciente. ¿Qué decía? Voy del menor al mayor. Decreciente. Voy del mayor al menor. Vamos a ver algunos ejercicios. Aquí te los he puesto completos. Muy bien. Ordenamos los números de forma creciente y decreciente. Dice, ordenan de forma creciente. ¿Qué números tenemos? Tenemos setecientos cuarenta y uno, quinientos sesenta y cinco, quinientos ochenta y nueve, setecientos noventa y tres, setecientos treinta y seis. Mira, escúchame cómo yo pronuncio ya los números porque ya tú tienes que aprender. Ya sabemos contar hasta el novecientos noventa y nueve. Entonces, vamos a ordenar que si es creciente, que va a crecer, ¿no es cierto? Tengo que ir del número menor al número mayor. Yo me voy a dar cuenta aquí. ¿Cuál es el número menor? Los que son de quinientos. ¿Cuál es? Quinientos sesenta y cinco. Entonces, yo me voy a dar quinientos sesenta y cinco es menor que quinientos ochenta y nueve. Quinientos ochenta y nueve es menor que setecientos treinta y seis. setecientos treinta y seis es menor que setecientos cuarenta y uno y setecientos cuarenta y uno es menor que setecientos cuarenta y tres. Hemos ordenado de menor a menor, es decir, de forma creciente. Nos hemos ido del menor al mayor. Muy bien, ahora vamos a ir al segundo ejercicio para que no te olvides. Ordena de forma decreciente. ¿Qué quiere decir? De crecer. Voy a bajar del más grande al más pequeño. Entonces, voy a hacer qué? Voy a bajar. Tú escucha los números que son pronuncios. Entonces, nuevecientos cuarenta y dos, novecientos setenta y ocho, novecientos dieciséis, novecientos treinta y cinco, novecientos cincuenta y nueve. Todos son novecientos, ¿verdad? ¿Y cuál es el mayor de todos ellos? Es el novecientos setenta y ocho. Entonces, vamos a aplicar. Novecientos es mayor que novecientos cincuenta y nueve. Novecientos cincuenta y nueve es mayor que novecientos cuarenta y dos. Novecientos cuarenta y dos es menor, es mayor que novecientos treinta y cinco. Novecientos treinta y cinco es mayor que novecientos dieciséis. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta forma decreciente, vamos a ir del más grande al más pequeño. Esa es la forma que podemos ordenar. Recuerda que ya estamos trabajando con números de tres cifras. Por favor, pon mucha atención cuando resuelva los ejercicios. Trata de reconocer los números. Ya hemos explicado en la clase anterior cómo leemos y escribimos los números de tres cifras hasta el número novecientos noventa y nueve. Por eso estamos ahora comparando. Hemos dicho, ¿cómo comparamos números de tres cifras? Siempre empezamos por las centenas, luego las decenas y luego las unidades. ¿Y cómo es la forma decreciente? Cuando yo voy del número menor al número mayor. Y si yo hablo de creciente, voy del número mayor al número menor. Muy bien, queridos niños. Ese es el tema del día de hoy. Espero que me hayas atendido. Por favor. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a demostrar que hemos aprendido el día de hoy este tema? Resolviendo los ejercicios de tu libro, páginas 118 y 119. Si no tienes el libro, imprime la ficha que te estoy enviando, por favor. Resuelve con orden y limpieza. Al momento de culminar tu trabajo, tómale una foto y envíamelo. Cualquier consulta me puedes escribir o llamar. Por favor, niños. Esto es todo por el día de hoy en el área de matemáticas. Gracias, niños, por su atención. Entre unos momentos empezamos a hacer la siguiente área que nos toca el día de hoy, que es el área de personal social. Nos vemos más tardecito. Cuídense.